Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross y bien felices que andamos. Bueno, por lo menos yo sí. Vean, aquí está este. Es un saquito, un saquito, un costalito de 50 dólares. Es que en inglés es sack. Por eso es que mi cabeza loca lo traduce a saquito. Esta ya está rebajada de 150 a 75 dólares. La marca es esta. Pistar. Y esta ya se las enseñé hace tiempo para atrás. La otra que está rebajada de 50 dólares. Aquí tienen esta del señor Carlito en 50 dólares. Este video se los voy a poner yo creo ya muy noche porque me voy a tener que echar la vuelta para acá a estas tiendas. Y prefiero llevarme cosas de las dos tiendas, pues. De los dos videos últimos que les enseñé. 50 dólares por esta cross party, así. Y allá tienen otra. ¿Ya se las enseñó o no? El día me estoy volviendo loca aquí. Un 70 dolaritos. En esos colores. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! Vamos a ver de este lado. Esta ya se las enseñé el otro día. 90 dólares. Y aquí tienen otra. Dejen que pasen más personas estas y luego se las enseño, ¿ok? Con calma, con calma. 45 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Grandota. Esa Calvin ya se las mostré. Y aquí tienen una Ralph Lauren en amarillo. Costalito también. 80 dolaritos. Ya estamos tan cerquitas del Día de las Madres. Pero siguen llegando los regalitos. En esta semana se va a dar el bajón de mercancía por eso. 15 dólares por esta. Estas son Robes. De 100% Turkish. Algodón. Y es de 20 dólares. A ver, aquí tienen una enrosadito. De 16 dólares. Esta es corta. Y la tienen en gris. Dream Lovers en 16 dolaritos. Igual corta. A ver, ¿qué más encontramos aquí escondidito? Un camisero de Calvin en 13. Una camisa de hombre en 7. ¿Qué no me gusta? Otra de hombre en 10. 10 dólares por esa. Tienen de todo, mis amigas. Esta es de 2.99. Nada más es una camiseta. Otra de hombre de la marca Calvin. En 15 dolaritos. Y la última, que es una pijama de 17. Es así. Aquí tienen más Robes en azulito. Esta es Chamber Club de 20. Y las tienen así en gris de 20 dolaritos también. Qué bonitas. Estas se las enseñé ya. 17 dólares de la marca Hurley. En el pantalón como es de abajo. Ok. Pensé que se las había enseñado, pero creo que no. Otra Hurley en 13 dólares. Pero esta viene con chorecito incluido. Ok. Como andamos aquí cerquitas. Uy, parece que ando en un túnel. Ok. Listo. Vamos a mirar zapatitos, ok. A ver qué nos encontramos el día de hoy. Empezamos con estos guarachitos. 16 dólares en blanco. Vean estos taconcitos o wedges. Rebajados de 25 a 17. Eran de Lucky Brand. O más bien son de Lucky Brand. DK&Wise en blanco. 7,5. 33 dolaritos. Y qué bellos. Pero los dejamos. Crocs en 20 dolaritos. Estos son tamaño 7. Y estos me gustan para mí. De 37 dólares. Pero son 5,5. Marcadillas. No se puede confundir uno con las tres niñas, ¿verdad? 45 dólares. Son de niña. Y no, dice que son de mujer, mis amigas. En 4,5. De la marca Adidas. Cliffs. En 25 dolaritos. Alvens en tamaño 6. 33 dólares. Por esos taconcitos hermosos. A ver, algo de BCBG en tamaño 9. Son con bastante plataforma. Y son de 17 dólares. Y aquí hay unos de Juicy Couture. Que me llamaron la atención. Tienen la coronita. Y salen en 14 dolaritos. Más bien 15, mis amigas. Estos creo que son en tamaño 8. Estas chanclitas se ven súper comodísimas. Que son en tamaño 8. Clarks de 27 dólares. A ver, estos zapatitos. Son Merrill. Vean, se siente que están comodísimos. Pero estos estarían perfectos como para tiempo de frío. Eran de 59, 99. Nada más que ahorita nos ponemos eso. Y me desmayo de la calor, mis amigas. Me sobrecaliento inmediatamente. Tienen estos en 5 y medio. Creo que van a ser de niña. No le ando atinando el día de hoy. Son de mujer. Y nos salen en 35 dólares. Es que se miran tan pequeñitos. Estas salen en 30. Del otro lado, mire la otra. Son marca UG. Pero adentro es como peludito. Está bien calientita. Son tamaño 6. A ver, estos. Son esta marca, mis amigas. Y salen en 35 dólares. Se siente que sí están bastante cómodos. Otros de la marca Didas. Salen en 30 dólares. Estos son tamaños 7. Y a ver, algo con corazones. Están súper livianitos. Y ni siquiera tienen el precio. Llegué a este desorden. Pero como les digo, siempre en este tipo de tiendas. Tiene que ser uno skulkichi. Le tiene que gustar la skulkada. Así que, vean, ya revisando hasta abajo. Por toda la mesita. Me encontré esta. Que es una guía. Está preciosa. Salen 20 dolaritos. Esta abre de aquí. Tiene compartimento aquí. Cierre. Y compartimento acá para las tarjetas. Esta se me hizo bellísima. La verdad, me encantó. Y luego me encontré estas que son de doble cierre. Salen en 20 dólares. Y ahorita abro una, ¿ok? Aquí me encontré esta otra. Igual de doble cierre. Y en este otro color. Esta Tajari me encantó. Porque sí. Nada más porque tiene el color ese. Está rebajada. Ya me gustó más. De 12 a solamente 10 dolaritos. A ver, vamos a ver la Tajari por dentro. Es así. Y vean, tiene espacio aquí. Otro botón. Ábrete. Bastante espacio para las tarjetas. Cierra ahí. Y para su identificación en la parte de arriba. Está bonita, ¿verdad? A ver, déjenme saber esta. Son así. Espacio aquí para las tarjetas. Tiene un cierre aquí. Más espacio acá. Y el segundo compartimento es nada más así. Ya ando aquí metida en las bolsas. A ver, ¿qué encontramos? Glam en 7 dolaritos. Que es este un saquito nada más de Wrangler. Y el precio de él es de 13 dólares. Tienen esas guías. Que salen en el bajo precio de 45. Estas vienen con este compartimento aquí. Y este otro acá. Muy bonitas. Marca Grossi. Correa amplia. Cierra así. Y del otro lado, mis amigas, es así. A ver, le escoltamos. Stimadding. Correa amplia. Trae un pouch dentro. Que se hace un crossbody. A ver si lo puedo abrir, ¿ok? Para que veamos que trae dentro. ¿Ok? Sí, es un crossbody. Y el crossbody trae un monedito. Así que se llevan dos por el precio de una. Que ya les dije que nos sale a 35 dólares. El precio original de ella era de 108. Tienen estas que son de las de brillito. De Stimadding en solamente 30 dólares. Sí, la tienen en blanco también. Estas son crossbody. Este está bonito. 35 dólares. Es una mochilita, pero trae sus agarraderas. Y trae cierra en la parte de arriba. Otra Stimadding. De 33 dólares. En este café. Otra, mis amigas, Stimadding. Correa amplia. Esta tiene el compartimento aquí. Trae el monedero. Y su cadenita. Luego tienen estas de la marca Jeff. Que nos salen en 43 dólares. Cierran con un botón nada más ahí. Están preciosas. Otro vistazo. Ya cuando nos vamos yendo. En esta verde de Stimadding. Salen 25 dólares. Y me encanta la cadenota que se carga. A ver. De la parte de arriba es así. Que no lastime la cadena. Mucha, pero mucha bolsita. 43 por esta. Y a ver. Este doradito. Este es así. Es Anna and Elle. Y salen 15 dólares. Ya la abrí. Trae su cadenita para hacerse crossbody. Y está pequeñita de adentro. Todo lo que miro aquí. Me dice. Vete a la playa, amiguita. Vete a la playa. Creo que le voy a hacer caso a esa vocecita. Vean. 8 dólares por esta toallita. Que dice que es 100% algodón. Con carritos. Set de dos toallas. Que sale en 14 dólares. 100% algodón también. Y. Desde el otro día miré estas. De la marca Lacoste. Dejen que el vuestro que traigo en la mano aquí. Estas salen en 15 dólares. 100% algodón también. Así que secan muy bien. Vean el tamaño de ella. Dice que es 36 por. 91 centímetros por 183 centímetros. Así que va a ser un toallón. Ahí tienen otra. Y las he mirado en diferentes colores. Aquí tienen otra en la parte trasera. Qué bonitas, ¿verdad? Y súper grandes. Uy. Ya tomé algo. Ahorita lo levanto. Aquí tienen otra con su cocodrilo. En 15 dólares. Así se va a mirar la toalla. Y esta así. Y a ver si la color meloncito. Es así. Qué bonitas. El otro día llegan unas loncheritas. De la marca Betsy Johnson. Que estaban muy, pero muy hermosas. Y vine a darle otro vistazo. A ver si llegaron más. Tienen esta. Que es Zipperless. De 13 dólares. Vamos a tener que escoltar mis amigas. Vean aquí ando en el piso. Les digo que esto. Se trata. De ser bien Skull Kitsch. Esta trae. No trae nada. Trae aire. Son de 10 dólares. Es Nicole Miller. Las traigo retiradas. Sí las cargo muy, pero muy retiradas. Jessica Simpson. Esta sale en 13 dólares. Y aquí tienen esta. Esta si viene con el Tupperware incluido. Y el vaso. Me encanta eso. Esta sale en 17 dólares. Dólares. Ya no son dólares. A ver. Otra. Que es la misma cosa. Nicole Miller. A ver. Algo aquí como flajeado. Les sentí algo dentro. Está súper pesadita. Esta es de 15 dólares. Y no. No trae el Tupperware dentro. Aquí tienen otra igual. Y creo mis amigas. Que no han traído más de las otras. Fit and Fresh. A ver. Aquí hay una para niñita. Qué bonita. Pero no tiene el precio. Algunas se sienten pesadas. Porque traen esto dentro. Se trae este compartimento. Este. Y este otro. Y es esta. Esto se rebajó la semana pasada. Pero aún sigue aquí. Ya saben que yo les digo lunes de rebaja. Pero no solamente los lunes están las rebajas. Sino que se quedan en la sección de rebajas. Hasta que se agotan. Hasta que se venden todos. Todos los días hay cosas rebajadas aquí en esta tienda. Ollitas. Estas están pequeñitas. Y son de 14 dólares. Esta está rebajada. Era de 22 y la tienen por 18. Yo tengo una así. Y me encanta. 10 dólares por esa. Me recuerdan a mi abuelita esas. Y aquí tienen esta. Que creo que estas son para estufa eléctrica. No tiene el precio. Vemos algunas cositas aquí en la sección de casa. Y creo que nos vamos. Quiero ir a ver a mi esposito antes de que se me vaya al trabajo. 11 dólares por esta. Tomando nuestro cafecito. Platicamos un ratito. Y vamos a volar. 9 dólares por esta. 8 dólares por esta. Y nada más es una florecita. Qué bonita, ¿verdad? Sencillita, pero muy, muy bonita. Esta también, bien sencillita. Nada más que las rositas esas es como que no me gustan. Otra aquí atrás. Que sale en 7 dólares. Bien chiquita. Esta me encanta. Que se mira bien real. Es de 12 dólares. Vean esta hermosura. Con un pajarito. Es Blancanieves. 11 dólares por esa. Este sale en 20. Y ya saben, aquí todo el tiempo hay curiosidades, hermosuras, bellezas. Es uno. Es un menú. Desde y afuera. Ya saben, aquí. Que se muestran el mensaje. Es un menú. Que se ven. En el justified. Mis amigas parece que hubo rebajas Pues claro si hubo rebajas Ya les dije en el lunes de rebajas Que los vestidos también se rebajaron Vean aquí está Este era de 17 Lo tienen por 12 Otro de la marca MSK Era de 22 Y lo tienen por 12 dólares Medio precio Como que dejaron las rebajas aquí revueltas $7.50 por este Original era de 11 Es de señorita Más, eso ya lo miramos Este le falta el cinto Es como a la rodilla Este sale en 6 dólares Es la marca Enfocus Estaba a 16 y lo tienen por 11 Que es así Aquí tiene la misma compadre Mucha repetición Este es en 10 dólares Era de 15 original Es marca Casper El color me gusta Se siente que está la fresca Shelby & Palmer En tamaño 10 Está en 13 dólares Original era de 18 Y vean esta manguita Shelby & Palmer En 13 Original era de 17 Y esta sí Y esta sí trae su amarradera Ahí A ver este parece que va a ser Shelby & Palmer De 12 dólares Pensé que era un Calvin Por el corte que tiene Este sí es Calvin Está en 20 dólares Original era de 30 Y es tamaño 10 también En este azul hermoso Otro tamaño 10 De la marca Calvin Y es así Si no estoy enseñando Su talla Díganme Y les puedo mostrar Con donde aquí Yo reviso en el estante Y saco todos los que vea Bonitos De marca O más bien de la marca Que me pidan Y luego ya les mando Videyito De 17 dólares Este original era de 25 Y es así Amplio de la parte de abajo Y bastante largo Este Quiero decir que es Shelby Palmer También Y es de 10 dólares En tamaño Más bien Es tamaño 10 Y es de 13 dólares Como si hace bolas uno aquí Si no fuera Porque les recorto Los videos En las secciones Que meto la pata Mis amigas Se rieran de las cosas Que digo aquí La verdad A veces no hace sentido Lo que les digo Ok Así que Ya saben Vestidos hay para todas Mis amigas aquí Para todas De la marca Connected Este le arrancaron El precio ahí Pero también está en rebaja Es así Y aquí está Este otro hermoso Vean las manguitas Como son A ver que marca es En Focus Y sale en 11 dólares Mucho Pero mucho destino Ok Otro Calvin Nada más que se ve En lo blanco Siempre Está medio manchado Este está en 25 dólares Original era de 35 Ok Nos vamos Que el Eterno me las bendiga Nos miramos mañana En el saquito 15 dólares Por él Estaba en 20 Y es así De la marca Calvin Cuídense mucho Que el Eterno me las bendiga Mucho Mucho Siempre Me las cuide Y me las guarda Mis amigas Hasta la próxima Adiós NO Si ¡Has Si Que el Eterno me las pude Hay Que el tercer M Ning A